Un buen día, ahora vamos a ver cómo encontrar la latitud y longitud de cualquier parte del mundo usando Google Maps. Simplemente nos vamos a nuestro lugar preferido, del cual deseamos encontrar las coordenadas en latitud y longitud. Hacemos un clic, en la parte inferior nos salen unas coordenadas, estos números, en este caso negativos. Y aquí tenemos las coordenadas de latitud y longitud. También podemos usar Google Maps para convertir coordenadas geográficas en formato grados, minutos, segundos a grados decimales. Por ejemplo, yo quiero convertir estas coordenadas en grados decimales. Voy a copiar la latitud, espacio, longitud, busco el lugar y ven, aquí tengo mis coordenadas en grados decimales. También podemos encontrar las coordenadas geográficas en la barra de direcciones. Acá podemos ver latitud, longitud en grados minutos, segundos o latitud, longitud en grados decimales. Espero que les sea de utilidad y muchas gracias por seguirme. No olviden contactarme en todos los medios sociales. Gracias.